¡Alargo! Aquel que viajara dos días al noroeste de Sharia, se encontraría una ciudad abandonada por el hombre, tragada por la vegetación. Cuarenta años atrás, una anomalía de naturaleza mágica había causado el desplazamiento de quienes vivían allí debido a que el bosque comenzó a expandirse sin control a velocidades vertiginosas. El sepulcral silencio de aquella ciudad boscosa se vería interrumpido por el titánico choque del mago Dudius Creerat y el dios dragón, Orsted. Con calma y lentitud, el dragón blanco caminaba hacia las entrañas del bosque, guiado por una extraña brújula. Monstruos de todo tipo lo observaban desde la distancia, pero no tardaban en huir despavoridos de aquel temible ser. Una vez, frente a la aldea desierta, no pudo evitar encontrarse sospechoso del extraño lugar al que Nanahoshi parecía estarlo llamando. Gruesos árboles atravesaban muchas de las ruinosas casas y el musgo y enredaderas lo habían cubierto casi todo. En el centro, sin embargo, una construcción circular no había sucumbido ante la vegetación. A todas luces parecía una construcción reciente y la brújula apuntaba hacia allí. Al posar una mano sobre el pomo de la puerta, Orsted pronunció... Nanahoshi, estás aquí. Una vez dentro de aquel torreón, se percató de que el suelo estaba resbaladizo, como si lo hubieran aceitado, y de las paredes colgaban inciensos de los que emanaba un extraño aroma. Al intentar abrir la siguiente puerta, una sensación de leve pinchazo le provocó mirarse la mano, la cual no presentaba daño alguno. Orsted continuó el ligero descenso en forma de espiral a través de pasillos que conectaban a otras habitaciones, intrigado por la aparición de pequeñas trampas que fueron fútiles contra él. Sin demora, al fin llegó a la última habitación, y ésta tenía tres características particulares. Primero, el piso también, aceitoso, estaba ligeramente inclinado. Segundo, no había techo. Un enorme tragaluz permitía la vista del cielo, aunque era más una suerte de larga y gigantesca chimenea que otra cosa. Y tercero, un altar con un cofre era lo único que había dentro, justo en el centro. Al acercarse, el dios halló una nota junto al cofre en la que se leía el nombre Hitogami, lo que provocó que lo abriera impulsivamente. Al hacerlo, un espeso humo comenzó a salir del mismo, momento en el cual Orsted lo dejó caer y se puso en guardia. Un sonido llamó su atención, rodando por el suelo. Desde el cofre, un anillo de rojiza piedra se dejó ver, uno que Orsted había entregado a Nanahoshi con la finalidad de llamarlo. En el instante en el que Dios Dragón se agachó para recogerlo, el cielo y todo a su alrededor se bañó de un color de intenso blanco. Era la luz de un gigantesco rayo caído desde las nubes. La luz de un gigantesco rayo caído desde las nubes. Orsted trató de evitarlo, pero sus zapatos resbalaron con el piso aceitoso y aquel ataque impactó de lleno en su persona. Kilómetros a lo lejos, Dudius Greyrat se hallaba posicionado sobre terreno alto. Su campo de visión abarcaba toda la aldea y tras ver la señal de humo elevarse desde la chimenea, conjuró un brutal relámpago al máximo de poder sobre aquel lugar. Dicho ataque había sido practicado muchísimas veces por el mago, con la finalidad de agudizar su precisión y dar justo en el blanco, en el centro de aquella habitación. Acto seguido, consciente de que algo así no podría detener a un ser que causaba temor en los guerreros más poderosos conocidos por el mago, Dudius comenzó a canalizar increíbles cuotas de magia en su báculo, conjurando una supercélula en el cielo, un cumulonimbus, cuya demanda de mana no era resistida por él. Era todo o nada. En su mente imaginó cómo cada molécula de aquel lugar se detenía, invocando así la frost nova más poderosa que pudiera concebir, congelando la aldea entera en un instante. La intensa lluvia en aquel momento se convirtió en gigantescas estacas de hielo, impactando de lleno en lo que ahora no era más aldea que escombros. Sin perder tiempo, tras transformar la aldea en una montaña helada, Dudius creó lo más rápidamente que pudo un gigantesco asteroide de piedra en el cielo, cuya extensión cubría toda la ciudad. Tras darle toda la aceleración que pudo, él mismo golpeó con increíble velocidad aquel lugar. Dudius pudo sentir el temblor bajo sus pies, y una nube de polvo se expandió con violencia, alcanzándolo incluso a él a pesar de la distancia. Tras ello, él pronunció, No hay forma de que alguien pueda sobrevivir a eso, ¿verdad? Tortuosos y distantes, se sucedían uno tras otro. Los segundos se asemejaban a minutos, y justo cuando parecía que la victoria se inclinaba a favor del mago, la gigantesca roca se partió a la mitad con un estruendoso sonido, y una oleada de sed de sangre como ninguna que él haya experimentado jamás lo alcanzó desde tan lejos. Orsted seguía con vida. Dudius, quien se hallaba profundamente aterrorizado, apenas pudo recobrar el control de su cuerpo, se lanzó hacia el interior de la titánica armadura mágica, y una vez concluido el proceso de activación, cogió su báculo. Tremendas cantidades de mana comenzaron a fluir desde su persona hacia el exterior, y en su mente una imagen apareció con claridad. La de una explosión nuclear. Al conjurarla, un flash parpadeó desde el centro de la aldea, y rápidamente se expandió al ras del suelo, carbonizando todo a su paso. Los árboles se convirtieron en cenizas casi de inmediato, y todo comenzó a desintegrarse. Si no fuera porque Rudius activó la piedra mágica de la armadura con su otra mano para perturbar la magia, la onda expansiva que lo alcanzó lo hubiera dañado por el intenso calor. Una vez que el polvo, el humo y las cenizas comenzaron a menguar, en el horizonte se pudo apreciar una enorme nube con forma de hongo desde el punto de impacto. Rudius lo tenía claro, aquel ataque había sido el más poderoso y masivo que había conjurado en toda su vida, con gran diferencia. Y a pesar de ello, el mago continuaba temblando, porque la sed de sangre de Úrsted seguía golpeando de lleno contra él, acercándose a una velocidad absurda. Rudius guardó el páculo en una funda de la armadura, y desplegó su gatling y escudo. Su respiración, claramente, dejaba de manifiesto su estado actual. El miedo era atroz, recuerda, no puedes dejar que te ablume, pero el veneno en las agujas de las puertas, la anestesia en el incienso, las trampas, mis cuatro hechizos cargados al máximo, nada parece afectarlo. De entre el humo, un dios emergió. El dios dragón, Úrsted. Sus ojos de halcón clavados en Rudius. Su rostro se hallaba lleno de polvo y barro. Su barbilla dejaba caer un goteante hilo de sangre. En su cuello se percibían quemaduras, y sus vestiduras eran harapientos jirones. Aquella imagen inspiró algo de esperanza en Rudius, quien activó su gatling de piedras. Los enormes proyectiles eran una incesante descarga, cuya increíble velocidad cortaba el aire, provocando un estruendoso silbido. El ruido era tal que ensordecía al mago. El ojo mágico no le permitía ver los movimientos de Úrsted con claridad. Las imágenes del futuro se superponían las unas sobre las otras. Con pavor, Rudius contemplaba como ninguno de los proyectiles impactaban sobre Úrsted. Algunos solo lo rozaban, pero poco a poco, mientras los iba esquivando con inimaginable velocidad, Úrsted se iba acercando al mago. El rostro de Úrsted era inexpresivo, casi como si no dudara de su victoria. Rudius, sin embargo, se repitió a sí mismo que mientras mantuviera la distancia, contrarrestando los movimientos del dios dragón, estaría bien. Si él se mueve hacia la izquierda, respondería moviéndose hacia la derecha, y así respectivamente. Para continuar retrocediendo, el mago conjuró un pantano debajo de Úrsted, el clásico Quagmire. Úrsted enseguida perturbó la magia de Rudius con un Ranma, pero Rudius había practicado durante años aquella extraña técnica, y casi contrarrestando el Ranma de Úrsted, debido al entendimiento de los principios detrás del mismo. El mago logró conjurar su pantano. El dios dragón quedó atónito. Seguramente Rudius fue el primer ser en la experiencia de vida de Úrsted, que logró contrarrestar su Ranma, perturbándolo. Pero casi en una fracción de segundo, Úrsted conjuró una placa de piedra sobre el suelo, cubriendo por completo el pantano. Terudius. Instantes después, Úrsted alzó una mano para conjurar magia. Rudius intentó detenerlo con Ranma, pero al parecer el dios dragón también podía deshacerse del Ranma del contrincante. Una luz ensegueció al mago, el cual, confundido, saltó hacia un lado, esquivando a duras penas un hundimiento de tierra. Si no había sido un hechizo lo que había predicho con su ojo, ¿había sido acaso entonces su propia muerte? Rudius alzó sus manos. Con una atacaba con la Gatli, con la otra anulaba la magia de Úrsted con su piedra mágica, pero pronto comprendería su error. Úrsted también hacía lo propio, anulando las rocas de Rudius, y en un instante acortó la distancia suficiente como para golpear a la armadura en el pecho con un sonoro puñetazo. Rudius fue lanzado a gran velocidad, volando por los aires, mientras impactaba contra un árbol tras otro, hasta que al final uno logró detener su trayectoria, momento en el cual toda la inercia del golpe aplastó el cuerpo del mago, dañando sus órganos y oscureciendo su visión. De no ser por los círculos mágicos de la armadura que lo curaban de a poco, Rudius probablemente hubiese muerto. En el lugar donde Úrsted había golpeado, se podía apreciar una gran fisura en el blindaje, el cual se reparaba por sí mismo, claro, pero no con la rapidez necesaria. Ni bien el dios dragón volvió a aparecer frente a Rudius, el mago optó por cambiar de estrategia, lanzándose hacia el contrincante, en vista de que la magia no era muy útil. Rudius saltó para impactar de lleno con su gigantesco escudo, pero en el momento en el que pudo predecir con su ojo mágico, como Úrsted cambiaría a una postura del dios del agua o cauce, optó por dirigir la punta de su escudo hacia el oponente, ya que allí se encontraba la espada corta de Paul, cuya habilidad consistía en cortar con más facilidad, mientras más duro fuera el objetivo. Rudius sintió como si hubiese chocado contra una columna de piedra, pero la estrategia surtió efecto, ya que Úrsted salió volando hacia atrás, mientras dejaba un reguero de sangre a su paso. El dios dragón había sido cortado. Aprovechando que Úrsted se encontraba en el aire, Rudius apuntó su ametralladora, e impactó con decenas de proyectiles al dios dragón, desgarrando aún más su ropa, y dejando ver magulladuras, arañazos y quemaduras en todo su cuerpo. Pero justo cuando Rudius creyó que podría vencer, Úrsted pronunció estas palabras. Veo que no tengo otra alternativa. El dios dragón había invocado la inigualable espada del dragón, semejante a una katana en apariencia, la cual consumía muchísimo mana. Uno de los recursos más desesperados de Úrsted. En una fracción de segundo, el brazo izquierdo de la armadura cayó al suelo, con el brazo de Rudius aún dentro. La katana lo había cortado. Tras ser paralizado por un grito de magia feral, que casi lo deja inconsciente, Rudius se alejó de Úrsted, quien lo alcanzó rápidamente, dejando un cráter detrás, por la súbita velocidad. Al intentar atacarlo con la Gatling, esta fue cortada en dos, en un pestañeo. En ese momento, Rudius concentró un ataque eléctrico en su brazo izquierdo, intentando darle un puñetazo y descarga al dios dragón. Pero falló, y la katana se enterró de lado a lado a través de su brazo, mientras rayos púrpuras recorrieron el suelo, hasta partir y encender en llamas un árbol próximo. Úrsted sacó la katana enterrada en Rudius, y arrancó su brazo restante. Acto seguido, pateó la armadura en el vientre, enfocando el daño hacia el interior, lo que hizo que el mago vomitara. De uno de sus muñones, Rudius conjuró una onda de choque, pero Úrsted la cortó en dos, y lo lanzó en el aire de otra patada. Cuando Rudius cayó, tenía al dios dragón frente a él. Voy a morir, pensó el mago, y en ese momento, activó el sistema de eyección de la armadura, con la palabra clave, PURGA. La armadura fue partida en dos, por la espada de Úrsted. El mago esquivó la muerte, pero ya no podía escapar. Su cuerpo estaba destrozado, y su mana casi agotado. El dolor era indescriptible. El dios dragón, le dio una patada al desprotegido Rudius, que lo dejó acostado sobre el suelo, y, segundos después, la gélida katana de Úrsted, se hallaba sobre su cuello. Me preguntaba de quién se trataba. Así que eras tú, Dudius Greyrat. Había oído que estabas viviendo pacíficamente en Sharia. ¿Por qué viniste a matarme? Hitogami me dijo. Así que al final, si eras un apóstol de Hitogami, muere. Hitogami me dijo que mis descendientes, te ayudarían a matarle, y eso destruiría el mundo. ¿Qué has dicho? Si te mataba, él dejaría en paz a mi familia. Te lo ruego, no destruyas el mundo, por favor. No me importa si me matas a mí, pero no vayas tras mi familia. Esta, es la primera y única vez, que he sabido que es la felicidad. Olvídate de Hitogami, por favor. Eso es algo que no puedo hacer. Dudius, sintiéndose patético y débil, reunió todas las fuerzas que le quedaban, para morder los pies de Orsted, mientras un mar de lágrimas, emanaba de él. En ese instante, canalizó toda la magia que le quedaba, para conjurar una enorme explosión final. No me importa morir, si te llevo conmigo. Run, Ma. Su magia se disipó, y Dudius, fue pateado nuevamente. Por más que poseas, el factor de la place, y un increíble poder mágico, si continúas lanzando hechizos, tan desorbitados, hasta tú, te quedarás sin magia. En ese instante, Dudius comenzó a pensar en Sylphie, Roxy, Lucy, su familia, quería que vivieran, maldecía su debilidad, para protegerlas. Él, iba a morir. Orsted, comenzó a dirigirse hacia el mago, para rematarlo, lento, pero seguro. Sin embargo, algo se interpuso, en su camino. La borrosa visión de Dudius, comenzó a enfocarse, en una melena roja, hundiante al viento, en una silueta, de mujer, en una espada china, feroz, y elegante. Parece que te he hecho esperar, Dudius, al escuchar esa voz. Dudius supo, que frente a él, se encontraba, Eris Greyrand.